La Unión Europea no seguirá el ejemplo de Estados Unidos y no pedirá evacuar del país a las familias de su personal en Ucrania ante el temor a una posible invasión rusa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, informó a los ministros de Exteriores Europeos durante su encuentro este lunes. Pero el jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Burrell, cree que un movimiento así no sería fundamental para la Unión Europea. Tras escuchar al secretario Blinken, no creo que sea necesario que tomemos ningún tipo de medida de precaución desde el punto de vista de la cantidad de nuestro personal que vive permanentemente en Ucrania. Creo que hay un acuerdo total entre nosotros, entre los Estados miembros, de que ni siquiera se necesitan estas medidas proporcionadas. No creo que haya nada nuevo que pueda hacer aumentar la sensación de miedo ante un ataque inmediato. No. Mientras tanto, la OTAN ha revelado que podría desplegar unidades de combate adicionales en la parte oriental de la Alianza en respuesta a la concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Ha confirmado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa con los ministros de Exteriores de Suecia y Finlandia en Bruselas. Estamos considerando aumentar aún más nuestra presencia en la parte oriental de la Alianza. Esto podría incluir el despliegue de grupos de batalla adicionales de la OTAN. Estos despliegues son proporcionados y en línea con nuestros compromisos internacionales y refuerzan la seguridad europea para todos nosotros. El lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que proporcionará a Ucrania un paquete de asistencia financiera por valor de 1.200 millones de euros. Y además empezará a trabajar en un paquete de ayuda financiera a largo plazo para el país.